El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, sancionó con una millonaria multa a la organización Roa Flor Huila, productora de reconocidas marcas de arroz por obstruir una investigación sobre una posible cartelización del sector Sol Suárez. ¿Qué quiere decir esto? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Y por lo que explica la superintendencia de Industria y Comercio es que llega a esta entidad una queja, una denuncia, como usted lo dice, sobre una presunta colusión o cartelización de las munineras de este sector. Y para que la superintendencia pueda iniciar una investigación, entonces tiene que tener acceso a un montón de información administrativa y financiera, pero al mismo tiempo hacer visitas precisamente para saber si se encuentra algún indicio que lleve a abrir esta investigación. Este fue el proceso que hizo con la organización Roa Flor Huila. Y precisamente lo que denuncia la superintendencia es que esta organización obstruyó de todas las formas la entrega de información, pero al mismo tiempo las visitas, sobre todo a una planta en Casanare. En el siguiente informe les cuento. La superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la organización Roa Flor Huila por incumplir instrucciones y requerimientos de información y obstruir la visita administrativa realizada por esta autoridad en las instalaciones de su planta en el municipio de Villanueva en Casanare, como lo explicó el superintendente en diálogo con Noticias Caracol. Esta semana estamos sancionando a la organización Roa Flor Huila a ORF por una visita que le hicimos a su planta en Villanueva, Casanare. Se negaron a entregar los documentos, hicieron toda suerte de estrategias para no colaborar con la autoridad de la investigación. Les hemos impuesto una multa de 20 mil millones de pesos por ese congreso. Esta cifra puede aumentar según los resultados que se sigan dando de las investigaciones que se llevan a cabo. Se llama obstrucción de una investigación por cuanto nosotros fuimos a verificar un posible fenómeno de cartelización en el mercado del arroz, los molinos de arroz, hicimos las visitas en Casanare y en otras plantas, desarrollaron una estrategia de no entregarnos la información, dilatarla y eso les acarrea una multa. Es decir, no hay que esperar a que se sancione efectivamente el cartel para tomar correctivos. El hecho de que una empresa intente defraudar a la autoridad también acarrea consecuencias. Este es uno de los ejemplos que se evidencian en esta misiva de la superintendencia de cómo obstruyeron la información requerida por la entidad que investiga un posible caso de cartelización. Incumplió el requerimiento de suministrar la información de los correos electrónicos institucionales asignados dentro de la empresa al jefe y al gerente de la planta de Villanueva y de la organización para el desarrollo de las funciones a su cargo. Obstaculizando así el desarrollo de la actuación administrativa adelantada por esta autoridad. Hasta el momento la organización Roa Flor Huila no se ha pronunciado, sin embargo contra esta multa tiene derecho a utilizar el recurso de reposición. Y continuando con las empresas investigadas, recordemos que ya hace una semana pues la superintendencia de Industria y Comercio también habría anunciado una investigación a tres empresas del sector lechero por el uso indebido de lactosuero. Pues bien, estas empresas ya se comunicaron con los medios de comunicación, ya se pronunciaron ante el país y aseguran que no tienen ningún fundamento técnico y que además es totalmente pasado de desconcierto todas estas denuncias precisamente porque tienen las pruebas para demostrar que lo que dice la superintendencia no es cierto. Las empresas investigadas por la superindustria debido a un presunto uso indebido de lactosuero en la leche que distribuyen para su comercialización salieron a responderle a la entidad. La primera en hacerlo fue Gloria Colombia Saz, la cual argumenta Gloria Colombia rechaza de manera tajante los señalamientos sobre la presunta adulteración de leche, acusación generada anónimamente que pretende cubrir con un manto de duda a una empresa con más de 50 años de trayectoria. Además asegura que no hay suficientes pruebas para dicha investigación. Para determinar la adición de lactosueros a la leche se requiere una metodología de medición y una línea base que hoy no existe en Colombia, como la misma superintendencia lo informa. Por lo anterior, este señalamiento carece de fundamento técnico. También hizo lo propio Parmalat, argumentando que no han sido notificados por la superintendencia de comercio. Lo único concreto es un anuncio en los medios de comunicación a la apertura de una investigación por algo que se presume, no hay ningún fallo o sanción. Además indica que tienen todas las pruebas para demostrar que son acusaciones falsas. Lactaliz Colombia rechaza categóricamente las acusaciones infundadas sobre una presunta adición de lactosueros en la leche Parmalat. La leche Parmalat no ha sido adulterada ni antes ni ahora. Cabe recordar que según la superindustria, se evidenció que las empresas Gloria Colombia, Parmalat, Sabanalac y Hacienda San Mateo, presuntamente habrían adicionado lactosuero a la leche entera comercializada desde el año 2020. Esto con el fin de determinar si estas empresas han incurrido en actos de competencia desleal, de engaño y violación de normas. De confirmarse estas actuaciones, las multas podrían llegar a los 100 mil salarios mínimos o 2 mil salarios mínimos por cada producto con uso indebido de lactosuero. Seguimos esperando entonces que tienen que decir las otras dos empresas señaladas por esta investigación del uso indebido de lactosuero y también lo que podría decir entonces la organización Roa for Willa. También hay que destacar que hay 30 cartelizaciones o aperturas de investigaciones por cartelización empresarial en este gobierno de Andrés Barreto. Desde la Sala de Redacción, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.